Estamos lanzando hoy una operativa de entrega de escrituras en el sur de la provincia de Buenos Aires. Son 2.700 escrituras, acá en Rosales son 268. Es un plan que venimos llevando adelante aún con pandemia, que es un plan para darle título a aquellos que tienen la casa pero no tienen el trámite o no tienen obtenido el título. Para eso se instrumentaba a través del Ministerio de Justicia, de la Escribanía General de Gobierno, un plan Mi Escritura, Mi Casa, que es absolutamente gratuito para el beneficiario, donde además se lo convierte en bien de familia, se le condona todos los impuestos inmobiliarios adeudados. Hay casos donde el propietario ya no está y entonces hay algún familiar que la recibe y es importante también porque si no es difícil la herencia, la hipoteca, todos los temas que son tan sensibles, tan sentidos. Obviamente acceder a la casa propia es algo que es complejo, pero una vez que se logra no tener la escritura es como que falta terminar, completar. Los puertos de la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que han tenido una historia que siguió los vaivenes del país. Nosotros estamos tratando de integrar todo el sistema portuario de la provincia y eso es diversificar cada uno de los puertos para que no se especialicen solamente en una actividad, sino que puertos que tienen actividad petrolera puedan tener también pesca, puedan tener también otras fuentes de ingreso que además dan trabajo local.